Rómpelos, rómpelos y no te dejan escuchar No te dejes controlar por una pesada carga que llevas a tus espaldas Y no te dejan respirar Que te impide avanzar Que ya no te dejan dar Mielos a desterrar A desterrar Escapar de su cárcel de cristal Descubrir que hay todo un mundo por vivir Solo en tu cabeza está acabar con tu ansiedad Que te oprima al respirar Que te impide avanzar Que ya no te dejan dar Mielos a desterrar 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 Solo tú, tu único dueño Que no te impidan avanzar Que no te frenen a lanzar Mielos a desterrar Mielos a desterrar Mielos a desterrar